Música Vamos a cambiar radicalmente el tema, vamos a hablar ahora de entornos digitales Por favor, el señor Edgar Leonardo Martínez va a hablarnos de la plataforma educativa en la nube para mejorar la calidad de la educación en los colegios públicos que conviene de el colegio Fernando Mazuela Villegas, jornada de la ciudad Bienvenidos Un saludo especial a todas las personas que han ser y a quienes se encuentran vía internet Gracias por su tiempo Agradecer primero de todo a DDD Internacional a través de Eva Pone y nacionalmente a través de su directora y de Angélica Peña y su equipo de trabajo Muchas gracias por esta oportunidad El trabajo que hemos venido realizando desde el año 2018 tiene que ver con la construcción de una plataforma educativa para mejorar la calidad de la educación que se propone para el servicio público inicialmente ¿De qué se trata? Se trata de que... Ah bueno, antes de eso Aquí la presento yo pertenezco a dos grupos sociales que son el Grupo Prevencia de la Educación de Jóvenes y Adultos de la ADE cuya directora es doña Paulina de Castillo y represento a la Colegio Colombiana por el Derecho a la Educación con sus directoras Cecilia Gómez y María Elena Urbano para quienes respetuosamente solicito aplausos En el trabajo que hemos venido realizando nos encontramos ubicados en la localidad de Bosa una institución educativa que es el Colegio Fernando Marciola Villegas donde se ofrece la educación para jóvenes y adultos en la jornada nocturna de lunes a viernes una institución que más o menos atiende 600 estudiantes en esta jornada una de las más grandes de Bogotá Bueno, empezamos entonces haciendo una pregunta si es nuestra forma de educar pertinente en estos momentos frente al mundo global y yo les pregunto a ustedes en su cátedra en su acto didáctico, pedagógico y educativo desde cuándo, si lo hace usted implementa aulas virtuales entonces usted se responderá si tengo implementadas aulas virtuales o no las tengo y miramos al final si es importante o no hacer eso Ahora ¿Qué me motivó a mí a realizar este trabajo? Dos cosas Primero la diferencia de derechas sobre todo a nivel digital entre el sector público y privado y entre la educación primaria, secundaria y la educación superior y todo esto fue a partir del bagaje de experiencias que he tenido como docente en ambos sectores y en ambos niveles entonces vemos la diferencia la lámina izquierda es muy disiente y al comparar o contrastarla con la de la derecha vemos que inclusive hasta los mismos medios de comunicación no creen en la educación pública mencionan de que los estudiantes de los colegios públicos están condenados a una mala educación y pues ese fue mi motivo para empezar yo a trabajar y decir si los colegios particulares o privados tienen aulas virtuales ¿por qué los colegios públicos no los pueden tener? así como también los tienen las instituciones de educación superior el perfil del estudiante en nuestra institución personas que son de bajos recursos económicos personas que pertenecen a familias disfuncionales que forman parte de la fuerza laboral precaria adolescentes, trabajadores, migrantes entonces es parte del perfil de nuestros estudiantes y por su condición laboral en el día ellos se ven obligados a ausentarse en la noche por problemas a nivel familiar problemas a nivel económico porque hay personas que a veces no tienen ni siquiera para el transporte entonces necesitan ausentarse de la institución entonces una de las formas de sopesar esta situación fue haber creado el aula virtual de química para el grado de circo como herramienta de apoyo pedagógico para mejorar la calidad de la educación es decir que ese ausentismo de ellos que no fuera tan definitivo para que en un momento dado tomaran la decisión de abandonar los estudios ¿qué metodología se utilizó? desde el punto de vista de planeación desde el año 2018 se tuvieron en cuenta se revisaron los contenidos de química a partir de los lineamientos del Ministerio de Educación a partir de los derechos básicos de aprendizaje a partir de los documentos que liberaba el IFES después de las evaluaciones de las pruebas a ver desde el año 2016 todo eso se revisó ¿para qué? para hacer un contenido del curso que fuera pertinente y que fuera moderno que estuviera al día frente a lo que el IFES se evaluó se utilizó un análisis se analizó el software que se iba a utilizar y se utilizaron tecnologías disruptivas ¿como cuáles? inteligencia artificial realidad aumentada cómics simuladores todo eso dentro del aula o del curso virtual y a nivel de presencialidad dentro del aula entonces utilizamos el aula investida como metodología aprendizaje basado en proyectos y el marco T3 de innovación que fue propuesto por un científico Sonny Magana norteamericano que viene trabajando desde hace 40 años sobre el impacto de la tecnología para educar esto continuó a mejorar la evaluación que fuera de manera integral porque paralelamente se desarrolló el curso se ha desarrollado el curso presencial y el curso virtual y acudo a ambas herramientas a ambas metodologías para hacer una evaluación integral y que sea más real y personalizada ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál ha sido el impacto? Se hizo un estudio en donde se determinó que definitivamente aquí a través del aula virtual existe una flexibilidad educativa los estudiantes desarrollaron competencias a nivel cognitivo a nivel digital y a nivel socioemocional se está innovando educativamente es una educación inclusiva porque la misma plataforma tiene la posibilidad de que personas con algunas condiciones oficiales de audición o visuales puedan acceder a la plataforma se disminuyó el porcentaje de pérdida escolar y se desarrollaron proyectos de emprendimiento ya que en la misma plataforma después del contenido de química aparecen contenidos que les ayuda a desarrollar proyectos productivos y a cómo emprender entonces a partir de esto y terminando con una encuesta que se hizo a 55 estudiantes de ese momento que fue julio del año pasado y los 18 profesores de la jornada por unanimidad estuvieron de acuerdo de que utilizando el aula virtual de química se aprendió química de una forma intonadora y diferente igualmente estuvieron de acuerdo por unanimidad también de que era importante que las demás asignaturas se implementaran en sus cursos virtuales y que la experiencia fuera escalable a los demás colegios del distrito entonces esta plataforma pues se creó a partir de esos resultados podemos ir a Google por favor bueno y cuál es esa plataforma es muy fácil ingresar a ella yo la he bautizado con el nombre de cursos.org usted digita en Google cursos pero con K y encuentra por favor minimiza el video y si quiere va a desplazándose hacia abajo entonces en esa plataforma usted encuentra todo lo que necesita los servicios que ofrece los recursos que tiene y todas las posibilidades para que cualquier persona pueda crear un curso virtual ahora esto puede funcionar desde el ámbito institucional local distrital regional nacional e internacional y usted dirá pero ¿cuánto me duro yo aprendiendo a manejar eso? por favor ingresamos donde dice todos los cursos capacitaciones la plataforma tiene incluidas ya los procesos de capacitación en donde existen 25 videos hechos por mí donde usted en un total de 8 horas viendo esos 25 videos queda listo para crear sus cursos virtuales en esta plataforma entonces es algo que recién nace así como DBV en Colombia está al servicio de todos ustedes obviamente aprovecho la oportunidad para que los países invitados que deseen adoptar la plataforma que deseen vincularse a esta iniciativa y lo y lo materialicen está a sus órdenes al servicio de todas las personas entonces esa plataforma espero yo que con el tiempo pueda ser adoptada pueda ser visibilizada y que de verdad sea una herramienta de apoyo para todos los docentes porque yo quiero terminar diciendo con una frase propia y es la siguiente si en los siglos 19 y 20 la tiza y el tablero fueron la mano derecha del docente en el siglo 21 lo serán las aulas virtuales muchísimas gracias muchísimas gracias a Edgar realmente esto es muy apasionante y algo muy importante es que es el hecho de que quieras compartirlo con todos nosotros y eso lo valoramos aquí y seguramente todos van a ingresar y van a poder revisarlo y sobre todo el hecho de que esta experiencia significativa ya está siendo escalable y se va a convertir en una buena práctica para la institución y para todo quizás para el Ministerio de Educación porque de ahí parte todo parte justamente del aula del lugar educativo precisamente tiene que ser una aula clásica les felicito realmente gracias gracias